¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué me importa? ¡Ah! ¿Por qué me importa? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo quieres la pregunta de un buen chico? ¡No estoy en la defensiva! ¿Por qué crees que me importa esto? ¿Por qué? Estoy tratando de leer. Bueno, expresarme con eso, ¿por qué? Sobre, siempre se le vayan a ver en las mejores. ¿Te acuerdas? Bueno, quiero hablar con eso, así que hay que conversar en status. ¡Chico, no se hagan! ¿Se hagan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda? ¿Qué pasa? Si fueras puñal, vamos a amar. Si fueras puñal, vamos a amar. Si fueras puñal, vamos a amar. Si fuera así, no estaría aquí Sin tener sin cesar, decir que no estás mal Y así te homosexual, y te haces así de tu amor Si fuera así, ¡ah!